Como me acompaña el cerro Chatí, si voy de Ñireco hasta Catanlí Por el valle azul de Piculeofú, la luna en la nieve me llena de luz Es mío el silencio y me gusta andar de un cielo estrellero bebiendo la paz Y soñar despierta, mirando pasar un piño de nubes que fardeando va Voy siguiendo las pircas antiguas por senderos que unieron ayer De espinazo del zorro hasta el rabue y bajaban así alumines Los pehuenes que ya me conocen parecieran querer saludar Desde el fondo de su tiempo, esta sangre que me hace andar Me gusta hacer noche donde pueda oír el arroyo niño cantar para mí Y en la soledad de mi libertad, mirándose la que reír o llorar Yo sé que la vida se me va a escapar, como que este canto siempre volverá Y mi tierra amada también cantará desde el mismo viento que me hace cantar Voy siguiendo las pircas antiguas por senderos que unieron ayer De espinazo del zorro hasta el rabue y bajaban así alumines Los pehuenes que ya me conocen parecieran querer saludar Desde el fondo de su tiempo, esta sangre que me hace andar Desde el fondo de su tiempo, esta sangre que me hace andar